La verdad es espectacular ganar de esta manera, un partido que rodó muy difícil para San Luis, no tuvimos una buena tarde en lo que es el juego, pero los chicos pusieron todo y lo dieron vuelta con lo que había que poner, y bueno, gran partida. Bueno, felicitaciones por el triunfo, ¿cómo estuvo, aparte de lo que fue el partido de primera, una jornada que por lo menos a lo que la estuvimos viviendo de temprano se la dio excelente? Sí, la verdad una excelente jornada, como hay un tiempo, pero fundamentalmente por la gran colaboración que hubo de la gente de La Plata y de San Luis en la semana, esto, ahí como dice el cartel, los grandes triunfos no son individuales, si fue una gran tarde, fue gracias a la gestión de los dirigentes de La Plata y de San Luis, que trabajaron mancomunadamente toda la semana para que esto salga bien, lindo, para disfrutarlo, y que sea un ejemplo para el deporte de un país. Gracias por ver el video.